Música ¿Qué tienes princesa mía? ¿Qué tienes que estar tan triste? ¿Qué tormenta te asiste? ¿Qué te ha quitado la alegría? Pues atención, con cuidado Lo ordené, de pensar en el alma llena Lo tengo el día conducido Dime qué te ha sucedido Y no te sientes mi dolor No es posible soportar Este dolor inhumano Que se haya tirado cuando se pueda aguantar No me acabes de contar Que es mucho tortitud Ahora reyes mi porfía Se supongo la función Que con dos horas te dormí Y tu patria señor El otro poder estaba Ni dormido, ni soñado Un tufano de secar Un español general Y tu presencia de nueva Y de tu frente quitaba Esa cosa de mi Que vía Gran señora es el cuidado Un sueño Bastante me has molestado Bueno sí, mis nobles vasallos Prosigan todos la danza Y sigan los festejos Y aquí a estos pesares Quiero divertirlos ¡Suscríbete! Y aquí a estos pescadores ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!